Estamos hablando del primer actor, don Rogelio Guerra, que se encuentra en un estado de salud muy delicado. Y los rumores de que Maribel Robles, su señora esposa, se sale de fiesta y se va de borracha y que es irresponsable, pues son fuertes. El día de ayer lo publica una revista, TV Notas, y bueno, dicen que si el río suena es que agua lleva. Estuvo Héctor Navarro con ella y esta es su versión de los hechos. Adelante. Señalada, Maribel Robles, esposa de Rogelio Guerra, ha sido cuestionada del por qué se presenta en diversas alfombras rojas o eventos, mientras el primer actor ha estado al borde de la muerte en un hospital. Firme y decidida, se defiende. Yo siempre dije, bueno, el que está en el hospital es Rogelio, ¿no? Pero bueno, si estás todo el día en el hospital y en la noche tienes un evento para distraerte, creo que es muy sano. No, no, no me tengo que morir al lado de Rogelio sentada llorando en la cama. Y no estamos en la época de la Inquisición como para que me pongan una adúltera y de que sale a las alfombras sola. O qué quiso, o sea, por Dios, soy una mujer que he vivido, no nomás con Rogelio, desde antes con mi papá yo iba a todas las alfombras y las invitaciones porque soy de gente de teatro. Me parece, pues, no sé, fuera de lugar, que opinen si salgo o no salgo, ¿no? O sea, yo tengo que vivir, yo voy a hacer cosas, yo me pinto el pelo y me arreglo mis uñas o quieren que esté así de macrada sentada. O sea, por Dios, es ridículo, ¿no? Oye, Gus, ¿por qué lo del teatro con su padre? Ah, porque ella es hija de Germán Robles. Ah, mi vida. Ella es hija de Germán Robles, es el segundo matrimonio del querido Rogelio Guerra. Y yo te voy a decir algo. Yo la vi, por ejemplo, en la entrega de TV y novelas, no este año, sino el pasado, en Acapulco. Iba con sus hijos que estaban nominados, uno de ellos ganó. No, Rogelio no se puede mover. Incluso Rogelio ya no tiene cura, no tiene solución. Rogelio no va a dejar de estar en una cama, no va a volver a caminar, no va a volver a hablar. Con todo el respeto, no es por ser prácticos, pero ¿qué hace? O sea, mata su vida quedándose ahí. Sí, sí, sí. Y tiene razón. No, 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 ella tiene que distraerse, por supuesto. Y aparte, ahí está, ¿no? Está al pie ahí del cañón, la hemos visto. Y qué bueno, me da gusto, fíjate, que se defienda también ella de esta forma, ¿no? Y cuenta que el panorama no está tan crítico en lo que cabe a como no lo imaginábamos. O sea, que dicen que su día a día está cubierto económicamente gracias a Dios, que está en compañía, que los hermanos lo visitan. Yo creí que era, o sea, porque lo han platicado, que era más crítica la situación del señor Rogelio Guerra en lo que cabe en cuanto a salud. Pues sí, obviamente está deplorable, pero no está tan solo como luego lo andan diciendo algunos medios de comunicación. O sea, si hay visita, si tienen para comer, si está como que más se va a dar. Oye, y también tengan cuidado de quienes han invitado a uno de ayudas, ¿no? Porque ¿para qué andan ahí en las revistas enseñando facturas? O sea, le voy a mandar 150 gramos de chile verde, el cuenta chile. Se le va a poner.